¿Pasó, se encontró con los cables de golpe? Sí, me encontré con el cable, como cualquier cable que está colgando y uno trata de esquivar, pero como venía el tráfico así, 7 y 20, por ahí era. Claro, imposible hacer una maniobra. Imposible girar a la izquierda. ¿Y qué es lo que pasó? Paso despacio, veo el cable, trato de esquivarlo, digo, bueno, va a pasar por encima del auto. No, me encontré con que estaba, se me metió abajo del auto, estaba el fierro ese que no alcancé a esquivarlo. El auto es bastante nuevo, le va a tener que cambiar todo el frente, ¿no? Sí, es 2017, pero está cuidado por el manejo este. ¿Usted está bien? ¿Iba solo? Iba solo. Y venía solo. ¿Y solo el susto? El susto, más que nada, porque no provocar más accidentes todavía por una mala maniobra, pero me comí del carro. Esto le dijeron, ¿no? Que un camión aparentemente tiró la estructura y cayeron los cables. Es lo que me dijeron, que está parado por 9 de julio y Pedro Molina. ¿Su nombre? Raúl. Raúl, muchas gracias. No, por nada. Bueno, Raúl tuvo esta mala suerte, lo que le sucedió a Tano, circulando mano hacia el oeste, ¿sí? Mirá, te voy a mostrar y vamos a ir caminando con nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda. Por donde está el tendido hay que tener mucho cuidado porque cuando uno circula hacia el oeste se encuentra con el cable en la trocha de su mano derecha, ¿sí? El camión ha quedado a la vuelta, el camión que tiró la estructura, ¿sí? Está trabajando personal de tránsito de capital, también trabaja en la zona, trabajaba, recién estaba aquí la policía. Pero hay que tener cuidado porque los conductores siguen pasando a alta velocidad a pesar de este inconveniente que tienen durante todo el margen a 100 metros de donde estamos ubicados. Mirá, los 100 metros que tiene Avenida Colón, desde Avenida San Martín hasta 9 de julio, tienen este inconveniente en cuanto al tránsito, ¿sí? A 50 metros de donde estamos ubicados y vamos caminando por la vereda de 9 de julio con dirección hacia el sur, está el camión con parte de preventores también señalizando el propio camión que produjo la caída del tendido entonces de cables del trole.